Un partido tácticamente perfecto del Real Madrid en el estadio Vicente Calderón. El equipo de José Mourinho controló el encuentro y además se llevó la victoria. 0 a 1 y el entrenador portugués ya piensa en el siguiente rival y en la semifinal de la Copa del Rey. Bien en campo, bien cerrados, solidarios, compactos. Sabíamos que jugando como jugamos no íbamos a tener ni 5, ni 6, ni 10 oportunidades de gol, pero sabíamos que 1, 2, 3 iban a llegar y que teníamos que hacer un gol para psicológicamente matar el partido. Solo una afición fantástica como la del Atlético, pues se queda aquí con este frío y con el partido eliminatorio completamente muerto en el primer tiempo, porque hemos matado el eliminatorio en el primer tiempo. Últimos minutos, la gestión que tú has dicho, sacar un poco a Di María, sacar un poco a Ozil. Iba a hacer lo mismo con Marcelo, no ha sido posible por lesión de Cadira. Y nada, tranquilos, contentos. Una semifinal muy difícil para jugar, pero una semifinal. Que el Madrid no llegaba hace un par de años. Dejé que cae un banquillo porque quería jugar de otro modo. Estaba ganando 3-1, llegué aquí ganando 3-1. Sabía que con 0 en mi portería eliminatoria era nuestra. Eliminatorias a dos partidos son cosas completamente diferentes de partidos de campeonato. El equipo ha estado muy bien posicionalmente, no hemos tenido ningún tipo de problema. Penso cada partido solo en ese partido. Y hoy pensé exactamente en eso. En cerrar bandas con Di María y con Marcelo, que son dos goleadores muy disciplinados tácticamente. Y dejar Cristiano en ataque. Decisión buena, ¿no? Ganamos 1-0, Cristiano ha marcado.